El día de hoy el Presidente de la República decidió suspender su agenda y venir a conversar con los muchachos de la PSD, con los oficiales de este cuerpo especializado, del cuerpo de seguridad, para poder entender cuáles son sus inquietudes sobre el trabajo articulado que ha venido haciendo la PSD en la lucha frontal contra las drogas en el país. Hoy estaba planeada una reunión del Viceministro de Seguridad, del Viceministro de la Presidencia, con la seccional ANEP de la PSD y lamentablemente la ANEP no llegó a la reunión. Es por eso que el Presidente decidió venir a atender directamente a los muchachos, conversar con ellos y entender esta situación con los oficiales. Esperamos un diálogo franco, constructivo y sobre todo este sentimiento compartido de que la lucha contra las drogas y el narcotráfico en el país es una actividad compartida donde los oficiales de la PSD son protagonistas.